Quiero volver a Pichilemu, una mañana de sol radiante del mes de enero. Pichilemu, Pichilemu, Pichilemu es nuestro tesoro. En las manos de Dios un altar, es mi madre que canta en mi cuna, los misterios profundos del mar. Pichilemu, Pichilemu, Pichilemu. Es el sol, es la fuerza del viento, son los sueños maternos naciendo. Es mi madre cantando a la vida, que de nuevo feliz la ilumina. La distancia entre el mar y los cerros, es pragancia de pinos y espuma. Se repiten las olas y se estrellan, se procrean en el aire entre ellas. Pichilemu, Pichilemu, es nuestro tesoro. En las manos de Dios un altar, es mi madre que canta en mi cuna, los misterios profundos del mar. Pichilemu, Pichilemu. Pichilemu, pescadores de rostros moreno, bajo el sol del verano en sus redes. Son la historia del mar y sus peces, alimento que al pueblo le ofrecen. Pichilemu, cuando el sol se desprende del cielo, Pichilemu es otro firmamento. Las estrellas se acercan al mar, y en sus playas se ven multiplicar. Pichilemu, Pichilemu, es nuestro tesoro, en las manos de Dios un altar. Es mi madre que canta en mi cuna, los misterios profundos del mar. Pichilemu, Pichilemu, Pichilemu. Pichilemu, Pichilemu. Pichilemu, Pichilemu. Gracias.